Bueno, madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se reunieron en las inmediaciones del antimonumento ubicado en Paseo de la Reforma. En la conferencia mencionaron que la detención de Erick Uriel N, alias La Rana, presuntamente ligado a la desaparición de los estudiantes normalistas, no es de relevancia. Asumieron que de poco sirve dar con el paradero de los jóvenes. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.